La crueldad te acusa Petulas y angustias asesinos te buscarán No, no vas a ser el sabor de estos recuerdos No, no, no fui yo Solo fue un sueño Solo fue un sueño Te acercas, te alejas Vistes de primera clase animal Mezclas el secreto que hay en el sexo opuesto Sin necesidad de hablar No, no, no fui yo Solo fue un sueño Solo fue un sueño Niegas todo lo que ves Niegas todo lo que es Niegas todo lo que es Niegas todo lo que ves Él está presente aquí 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 Espera si el infierno te toca de ti a tu lado ¿Y qué esperas si las montañas te atacan? Muchas cosas te atacan y más y más ¿Y qué esperas si el infierno te ataca? Las angustias te atacan, sufres tanto, no sabes a dónde ir Y pensar en vos Y pensar en vos ¿Y qué esperas si las montañas no vienen a ti? ¿Y qué esperas si en el infierno Te toca vivir Saber esperar 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 Suele darme depresión Miro el sol que ya pasó Ocultarse Ocultarse De vos Ocultarse Miro el sol 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 Venido en gris, la copa eleva Una pena, una maldición Siente miedo de existir Pero abajo espera quien más lo desea Y si no piensas En la mar vive en la luna Y las estrellas navegan entre nuestros cuerpos Abandonados por la voluntad de ser ¡Uno los dos! ¡Uno los dos! ¡Uno los dos! ¡Uno los dos! ¡Gracias por ver el video!